Nos metemos en la pelea, o en la pelea que va a venir, hablamos de Cris Namuz que vuelve a entrenarse con Ramón Barrero. Como dije siempre, uno de los técnicos que siempre quise, era él o Gabriel, Gabriel o él, y bueno, hoy se dio la posibilidad de volver con él, que obviamente no se daba por un tema de que él trabaja con mis ex representantes. Hoy en día está solo y bueno, empezamos a formar un equipo de vuelta. ¿Hubo que aclarar muchas cosas? No, no, no mucho, ya como que él siempre me quise entrenar también, yo siempre quise entrenar con él, y bueno, una vez que estuvo disponible, como que estaba todo dicho, ¿no? Vamos a ver entonces lo que dice Barrero, que vuelve a entrenar a Cris Namuz. Hay que trabajar muchísimo y bueno, yo siempre fui un muy fanático del trabajo y siempre le transmití eso, y espero que ella lo sepa asimilar de nuevo, como siempre lo hicimos, y darle una alegría al boceo, al pueblo uruguayo. Desde el punto de vista mental, ¿cómo la viste a ella? Por madurez y demás, por asumir derrotas, que capaz que en otros momentos no lo hacía. No, y todo esto, a ella le ha enseñado mucho, yo la veo muy bien anímicamente, es un cambio positivo, y que bueno, que yo y ella no fue bien, entonces ella está con muchas ganas, con mucha fuerza, no ha cambiado totalmente anímicamente, físicamente, ya estamos trabajando, y bueno, yo pienso que todo trabajo tiene su recompensa, y estamos...